Lo traté todo y todo, me falló, traté de ganarme el mundo, pero el amor faltó. Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá, nadie que me llene como tú, para qué intentar. Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá, nadie que me llene como tú, para qué intentar. Es que no vale hacerla a mi manera, si no sé lo que me espera en la carrera. De qué valen mis planes, si tú te lo sabes, y aún así no me deja, me deja. Tu amor es inmenso, pero yo de menso, no quise creerlo y lo acepto. Que tu plan es perfecto, y de amor repleto, yo grito a los cuatro vientos. Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá, nadie que me llene como tú, para qué intentar. Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá, nadie que me llene como tú, para qué intentar. Yo traté de todo, de todo, todo me va. Yo traté de este mundo, injusto, todo me va. Dime, ¿cómo es que me viste entre la multitud? De entre tantos meses oíste, pa' llevar tu luz. Y siendo tal como soy, me amaste, que con tu sangre mi vida marcaste. Y siendo tal como soy, hoy, hoy, y sigo tus pasos, porque no hay nadie como tú. Lo traté de todo y todo, me falló, traté de ganarme el mundo, pero el amor faltó. Es que no hay nadie como tú, nunca lo habrá, nadie que me llene como tú, para qué intentar. Es que no hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú. Definitivamente, junto a Quest, no hay nadie como mi Cristo. Mr. Bones es la instrumental. Jesús, I told ya, es el Quest. Dímelo, Soli. Dímelo, Mr. Bones.